La actividad deportiva para este fin de semana arrancará a muy temprana hora del sábado. La Liga Infantil y Juvenil Montealbán tendrá su última fecha de temporada regular. Los encuentros se estarán realizando en los distintos diamantes con los que cuenta dicha liga. A las 10 de la mañana iniciará el juego de ida de la final de la Copa Universitaria de Fútbol Sóccer. La Universidad Lasalle recibirá la WAPJO para esta primera parte de la final que está viviendo su segunda edición. También a las 10 de la mañana se estará realizando la tercera edición del Clandestino Jam, evento que reúne a lo mejor del BMX en su modalidad de flatland a nivel nacional. Las canchas de los conos de cinco señores serán las que alberguen esta competencia. Para la tarde del sábado las ligas de béisbol amateur, universitaria y vasconcelos tendrán sus juegos de play-offs, los cuales culminarán hasta el domingo por la tarde. A las 16 horas, Tigrillos Dorado se enfrentará a Colegio 11 México en la cancha Alfombra Verde de Tlacochagüaya, duelo correspondiente a la fecha 13 de la tercera división profesional. La jornada sabatina culminará a las 8 de la noche. La Universidad Mesoamericana tendrá su carrera nocturna corriendo por un corazón down, la cual saldrá frente a la iglesia de Jalatlaco. Para el domingo la actividad deportiva continuará. Desde las 9 de la mañana, la Liga de Básquetbol Municipal tendrá sus juegos de play-offs en la tercera fuerza femenil y varonil, partidos a realizarse en la cancha de los conos y la Casa de los Deportes. Por último, a las 10 horas de ese domingo, se correrá la novena fecha del Campeonato Estatal de Off-Road en la pista Los Alebrijes de Arrasola. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.